Y yo, 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 yo. A esta presente, Michel Pérez y los Diablos, Santiago Salicim, la gente y la ciudad de Puebla. ¡Vamos! 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 ¡Vale, Toñito! El Tonito Jr. ¡Y señor esposa! A esta presente, el pirojo y su esposa, la ciudad de Puebla. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El asiento dos, los citanos del barrio sagrado de la tercera. ¡Vale, tolito, rock and roll! Que no te regañe tu mujer. Señor, ya no lo regañen. ¡Déjelo que se junte con los hombres! ¡Salucita de la buena! Ahí está pa'l perico y llegaron las monáis. Llévelas, llévelas, llévelas. Y pruébelas, pruébelas también. ¡Ándele, Majibú! ¡Manolo, Manolo, Manolo, rock and roll! Ahí está pa' toda la comunidad biker. Pero nos acompaña. Los lickingos bikers. Ahí está presente los guerreros bórdicos. La banda biker, MG. Es el 30 aniversario. Discompatos, Chima, bacán. Es para el oro, ganduola. Y el que suena. Sonido mono. Ahí está presente mi cardenal del arco. Y señor esposa presente. Ah, perdón, del orco. El viento en pescado. Y la música y el rock and roll formando parte de ti, Siempre de principio a ti, siempre de principio a ti, y con las alas y en puestas. Esto es Marcos, el rock and roll. 30 aniversario. Discompatos, Chima, bacán. Aquí están presentes. Y para mi compadre, licenciado Miguel, que bueno, viene llegando. Bueno, pues sí, continuamos en el arte en esta noche. Bueno, pues sí, también queremos enviarnos un para el lagarto. Para nos acompañar el lagarto. Bueno, pues más al ratito ya viene la presencia en el escenario de los trapos viejos. Y la hora cero. Señor no veneno. En tu sangre. Está sumiendo, pinche viejo. Y escribes para la amiga Leti. La señora Leti. El lagarto de la loma, de la loma primera. El lagarto de la loma, de la loma, de la loma, de la loma, de la loma. El lagarto de la loma, de la loma, de la loma, de la loma, de la loma. El lagarto de la loma, de la loma, de la loma, de la loma. El lagarto de la loma, de la loma, de la loma. En el ritmo de la música, en el ritmo de la música, en el ritmo de la música. En el ritmo de la música, 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 en el ritmo de la música En principio a fin con las aves y puestas, esto es Magdolo Roganon, en el 30 aniversario, Discopatos. En principio a fin con las aves y puestas, esto es Magdolo Roganon, en el 30 aniversario, Voy a hablar para el braviero, Discopatos y puestas. Ahí está para el hueso, es parte de su sobrino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!